El 20 de abril de 1966, la Caja Rural Provincial de Almería abrió al público su primera oficina en la calle Méndez Núñez número 28. De eso han pasado ya 50 años y esta modesta oficina de ahorro se ha convertido en una de las entidades más significativas del sistema financiero español, habiendo integrado a 26 entidades en los últimos años. Su fundador, Juan del Águila, asegura que aún les queda mucho por hacer. Estamos empezando. Esos 50 años vienen a ser, digamos, los cimientos, pero no los cimientos de piedra suelta de esos primeros empleados o esos primeros consejeros o esos primeros socios de las cooperativas. Es como un bloque de hormigón armado que entrelaza toda la fuerza de la economía agroalimentaria de Almería y sustenta la actividad financiera de la Caja Rural. Una exposición en la que hay documentación y fotografías de su archivo institucional, así como de sus primeros empleados, socios y clientes. Otro de los asistentes a la muestra ha sido Antonio Pérez Lago, presidente de la Fundación Cajamar, quien ha destacado que su mayor baluarte es la cercanía. Se procura que sean familiares. Hay anécdotas. Yo, por ejemplo, el otro día me encontraba yo con un amigo de aquí de Almería, concretamente, me voy a decir, José Antonio Mendoza, dice, acabo de venir de Torre la Vega. Y no puedes darte una idea que he ido a la Caja Rural a hacer una operación, la amabilidad o con lo que me ha tratado una chica aquí allí, que yo he ido esperado. Dice, llama al director de zona allí que la ascienda. O sea, el otro día también, en Madrid, estaba yo comiendo, porque tengo bastante relación con él, con uno que fue candidato a la alcaldía de Madrid, Lizabeschi, y me decía, yo me he llevado todas mis cuentas a Cajamar porque la amabilidad que encuentro allí no la encuentro en ningún otro sitio. Eso es algo que no se puede perder, la cercanía con la gente. La actividad de Cajamar se extiende actualmente por toda la geografía española, con más de 1.200 oficinas y 6.000 empleados.